ahora vamos a utilizar una sentencia para utilizar cadenas de valores que son bien extensas por ejemplo cuando ustedes necesitan hacer un promedio necesitan primero guardar muchos valores y para realizar el promedio tienen que sumar cada uno de los valores y al final dividirlo en la cantidad de valores eso es todo lo que hace un promedio entonces primero veamos cómo almacenar ese tipo de información en una variable aquí hice el lápiz 0, 4, 14 listo entonces ya oímos dos tipos de variables una que es strict y ustedes escriben un texto acá entre comillas bueno esto sí como que ustedes no lo ven en este lenguaje de programación porque es aún más sencillo ustedes simplemente escriben variable a y eso es un texto en otros lenguajes tendríamos que definir el tipo de variable que es string si ustedes quieren escribir un número ustedes ya se dieron cuenta en javascript simplemente es igual y si quieres con coma con punto punto 2 y entonces eso ya es un número cierto digamos que esos son como los dos tipos de variables que hemos manejado hasta el momento ahora resulta que cada una de esas variables cuando son muchas de un mismo tipo por ejemplo unas notas yo las puedo almacenar en algo que llamamos un vector ¿qué es un vector? simplemente una serie de casillas donde yo voy a contener la información por ejemplo 3.2 lo separo por coma 3.3 1.5 y así sucesivamente entonces ¿qué propiedades tienen estos vectores? número 1 la posición que empieza por la posición 0 luego la posición 1 y luego la posición 2 listo esta es la posición después ¿qué sigue? otra característica es la longitud entonces ¿qué longitud tiene este? 3 y ya eso es todo lo que necesitamos entonces veamos la referencia de javascript esos vectores que nosotros llamamos en español se llaman arreglos y aquí está como utilizar un arreglo es tan simple como definir una variable esto casi está aquí arriba bar igual y listo ahí ya tenemos un vector entonces ahora hagamos un ejemplo para almacenar unas notas listo por acá de los archivos que ya tenemos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a hacer dos cosas el día de hoy digamos que tomamos este acá y normal a este le vamos a agregar no creemos otro botón está pasando por qué no está funcionando como mouse es tan raro ver notas creamos otra función y por acá y entonces en notas vamos a crear una variable para que vean cómo funciona un punto y coma perdón esa cantidad de notas listo tenemos esas notas y ahora imprimamos lo voy a imprimir por aparte para que veamos en el explorador cómo se ven esas variables listo listo entonces de una vez me dice que es un arreglo y me muestra todas las posiciones y ven que empieza por la 0 0 1 2 3 longitud 4 listo entonces cómo accedemos a cada una de esas posiciones entonces por ejemplo entonces sería notas evaluado en la oposición 0 0 si quiero la posición 1 pues lo mismo la 2 y la 3 1 2 3 guardar y actualicemos la página y y entonces si ves entonces está el arreglo y yo evalúo a Juan Mari la posición 1,2 y 3 solo que en el texto no escribí eso 1,2 y 3 1,2 y 3 entonces la posición 0 es 2,2 2,2 yen true 1 es 3.4 3.4 la posición 2 2.5 2.5 en la posición 3 3.7 listo entonces cómo hacemos el promedio lo voy a hacer de forma manual primero listo entonces de forma manual como lo haríamos bar medio igual no otras en la posición 0 más posición 1 más posición 2 más posición 3 pero eso sería la suma cierto si queremos hacer el promedio lo dividimos entre cuánto en 4 listo guardemos aquí está listo entonces si yo le doy per notas no pasa nada porque no lo he imprimido en consola cierto so le punto lo que guarda Más, pues el nombre de la variable, ¿cierto? Promedio. Listo. Actualicemos y veamos las notas. Y entonces, ahí está perfecto. 2.95. Hasta ahí sencillo, ¿cierto? Pero resulta que si son cantidades muy grandes, esta no es la forma más óptima de hacer el promedio. No vamos a empezar a nosotros a escribir en código notas de 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a 2.000, porque eso no tiene sentido, ¿cierto? Para eso es la programación, para que haga todo más sencillo. Entonces, para eso está el ciclo for. Voy a hacer un ejemplo con cualquier otra cosa del ciclo for. Y ustedes como tarea, en la próxima clase, hacen el promedio de al menos dos cosas que lleven a actividades estadísticas en su vida diaria. Por ejemplo, el precio de muchos productos, la cantidad de habitantes de las ciudades de un departamento, cosas de ese estilo. Cantidad de perros en una ciudad, promedio de edades de las mascotas que tengan en la casa, no sé, cosas de ese tipo. ¿Listo? Entonces acá voy a hacer una implementación del ciclo for. Aquí están los arreglos como se utilizan. Breve. Y ahora, por acá debe estar el for. Muchas gracias. aquí que es más breve y pues ahí les muestran un ejemplo cierto lo voy a hacer con mascotas o no, con estas mismas notas copia la sintaxis entonces, ¿qué tamaño tiene? ese vector tiene 4 entonces tiene que ir desde 0 hasta 4 ¿por qué? porque aquí es todos los menores a este número entonces sería el 0, el 1, el 2, el 3 es menor ¿minor a qué número? al 4 hasta 4 voy a imprimir en consola cada una de las notas la nota en la posición dejo el espacio, acá yo escribo qué posición es dónde está guardada la posición o en el instante en el cual va la variable i más voy a imprimir un espacio para que eso no se vea ahí todo apiñuscado más voy a imprimir el valor de la nota nota en la posición en qué posición sería en la i eso hace el ciclo for pone la i en 0 ejecuta el código luego la i suma 1 pasa 1 ejecuta otra vez el código otra vez viene hasta acá como todavía no es menor todavía es menor a 4 sigue ejecutando el código y es en 2 y así sucesivamente listo entonces veamos qué hace este código borremos la consola actualicemos y ahora dice que hay un error a ver dice nota no está definido me puse mal el nombre a la variable cierto porque la variable se llama notas borrar actualizar y listo entonces hace exactamente lo mismo solo que con menos código si son dos mil notas obviamente acá cambio hasta dos mil y ya es realizaría exactamente la misma tarea sin nosotros tener que ponernos a escribir todo este código de acá si ustedes quieren hacer una operación lo mismo nota a cambiar si ustedes lo quieren multiplicar sumar dividir lo que quieran hacer pues simplemente hacen esa operación digamos que lo multiplicamos por dos dos por y listo entonces a ella le aplica la operación a todas las notas ¿qué pasó? ¿no lo actualicé o qué? ah ya no había actualizado se ve súper breve de hacer las operaciones listo si lo queremos hacer con otro tipo de variables pues funciona de la misma manera ¿no? ¿sí? ¿no? 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 Perro, gato, vaca, pez, listo, podemos copiar este for, solo que en este caso, la matriz es del mismo tamaño, si, entonces cambiamos, 1, 2, 3, 4, por lo menos 5, 1, 2, 3, 4, por lo menos 5, bajar, 1, 2, 3, 4, 5, podemos utilizar el mismo for, pero como son 5 datos, yo debería, llevar el for hasta 5, y aquí, imprimir los animales, a animales, yo le puedo efectuar alguna operación, no porque es de tipo texto, entonces no le puedo asignar una operación, esto de acá, no tiene sentido, y aquí sería, borramos, borramos, actualizamos, y listo, lo mismo, ahí accedimos al vector, con un simple por, alguna inquietud, de lo que se hizo acá, para poner la tarea, ok, é видел, está aquí, sí, y aquí, hay A ver, tomar dosa. 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 A ver, tomar dosa.